¿Qué pasa KeiBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokebongo! Hoy el día de hoy, ¿qué es lo que traemos KeiBroncito? Traemos el Community Day de Starly ¡Starly! ¡Community Day! Ya lo sabéis KeiBrons, Community Day Día de la comunidad, día especial, vamos a darle mucha caña, a ver qué tal se nos da y... bueno, a ver quién consigue esos 6 Shinies, tenemos que conseguir 3 hembras y 3 machos porque el macho y el hembra cambian un poquito y como tú y yo somos frikis, pues queremos uno de cada, ¿no? Todos los 3 hembras ¿Vale? La hembra y las dos evoluciones de hembra y el macho y las dos evoluciones de macho así que, si te parece bien, Sony 59, vamos a abrir el móvil y a darle mambo, ¿sí o no? ¡Sí! ¡A tope! ¡Bueno, bueno, 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 bueno KeiBroncitos Didu Jungle Aquí tenemos KeiBrons, Community Day Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina Yo no sé qué estoy haciendo KeiBrons, vale me quiero tirar un huevo suerte y no tengo huevo suerte ¿No? Vale, pues no tengo huevo suerte ¿Qué le vamos a hacer, KeiBrons? Bueno, lo que sí que voy a tirar es esto porque yo, sinceramente vamos a darle mambo No tengo huevo suerte ¿Qué no me está pasando, KeiBrons? Estoy en crisis Estoy en crisis Aquí tenemos la investigación especial A ver... Espera un momento, KeiBrons Vamos a tirar esta de aquí 17 de Julio Y vamos a por la investigación especial A ver lo que nos dice Da más poder a un Pokémon 10 veces Captura 15 Starrys Ya 5 buenos lanzamientos Pues a eso vamos a ir Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Me voy a tirar un incienso De estos sí que... Ah, sí que tengo huevo suerte Estoy tonto Estoy atontado, KeiBrons Estoy atontado Vale, a ver ¿Dónde está el incienso? Incienso de mi corazón De estos sí que no tengo... Vale, pues lo que no tengo son inciensos Ahora conseguiremos uno de la investigación, supongo Vale, aquí tenemos Starry Vamos a capturarlo Además estamos en mi primera captura del día Si no me equivoco Así que, KeiBrons, cuidado Porque vamos a hacer aquí poluete estelar, ¿eh? Y... Bueno Y también vamos a hacer, por supuesto Un montón de experiencia Ahí está Fijaos 61.360 de experiencia ¡Hala! ¿Eh? Como el que no quiere la cosa Tres raids Con huevo suerte Ahí lo dejo Y 14.000 de polvo Venga La fiesta ha llegado La fiesta ya está aquí ¡Madre de Dios, KeiBrons! Pues nada, KeiBrons Ahora mismo voy a intentar, pues eso, ¿no? Intentar conseguir el Shiny ¿Vale? Intentar conseguir el Shiny Ya para que veáis cuánto da los demás ¿Vale? Porque eso ha sido Porque es mi séptima captura seguida Del día, de la semana, ¿vale? Voy a enseñaros Y simplemente Veremos Que da, pues, bastante Bastante de todo ¿Eh? Fijaros 2.610 cada uno de los que capturemos Y... Bueno No está mal Vale Consejo Que se me había olvidado ¿Vale? Consejo Que se me había olvidado Pit Bueno, sabéis lo que os digo Vamos a hacer aquí La Mega 2 ¿Vale? Vamos a hacer una Mega Incursión Y la que os puedo decir Que va bien Pues es cualquiera Que sea de tipo normal O de tipo Volador ¿Vale? Yo hago Pidgeot Que es tipo normal volador Así nos va a dar un caramelito Extra Por cada uno de los Starlys Que consigamos Acordaos, Keybrons Que si os quedáis Sin por algún motivo Hacéis una fotito Y ahí os aparecerá Un Starlys Con posibilidad De Shiny Que eso siempre es Bonito Acordaos, Keybrons Todas las investigaciones Que vais girando Te va a decir Captura tres Starlys Y te va a dar cositas Polvo Te va a dar También lo que viene siendo Ultra Balls Y sobre todo Te va a dar también Starlys Que te pueden salir de buen IV Keybrons Tengo aquí un Axiu ¿Vale? Que es 100% Vamos a valorarlo Ahí está El que conseguí En el Community de Deino Vamos a darle 10 veces más poder Que es lo que me pide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ahora, adiós Polvetestelar Ahí está 10 veces más poder Lo hacemos a alguno Que valga la pena ¿Vale? Alguno 100 Por supuesto Y podemos conseguir Pues todo esto Por lo pronto De la investigación Ahí está Vale Podría ser bueno Ya lo sabéis No me acuerdo Cuál era el bueno Lo dije en el vídeo De preparando De hace dos días Pero es que no Mi memoria de pez Es lo que tiene Keybrons Venga, va Vamos a ver 1 2 3 Por cierto Keybroncito Ya has pillado Shiny ¿No? Vaya tela Y aquí Keybroncito Ya has pillado Shiny ¿Hembra o macho? Hembra Pues bueno Poquito a poco Vale No es el mejor Del mundo ¿Qué le vamos a hacer? Keybrons Y vamos aquí A darle mambo Al polvete Al incienso Y A otro Starly Que podría ser Shiny Este va a ser mejor Porque tiene mejores Puntos de combate Pero tampoco será El mejor ¿Vale? Del mundo Así que bueno 1 2 3 Aquí lo tenemos Keybrons Este Starly Se viene con nosotros Caramelo XL Bien Valoramos Es un poco mejor Como bien hemos dicho Pero No es El mejor del mundo Ahí está Vamos a hablar aquí Con nuestro amigo A ver que nos dice Captura 15 Starly Transfiere 10 Pokémon Y hace evolucionar 3 Starly Pues venga Al lío Ojo Keybrons Mi nerviosismo estaba ya En estado puro O sea os lo digo así de claro 49 minutos Capturando a saco Para el primer Shiny Uff Keybroncito lleva 4 Y me va diciendo Ala Otro más Otro más Y yo aquí pues nada Intentando pillar El primero Aquí está Jolines Madre mía Keybrons Como me ha costado Primer Shiny Starly Vamos a capturar O sea a valorarlo Es una castaña Pero una castaña Pero una castaña Que voy a evolucionar Aquí la veis Fum ¿Por qué? Para la investigación Keybrons Para la investigación Voy a evolucionar Este Starly Para que veáis La evolución Ahí está En Shiny Y para ir avanzando En la investigación Por cierto Este es hembra Este es hembra Que ya os digo Que va cambiando ¿Vale? De macho A hembra Vale ¿Cuál dos más Voy a evolucionar? Pues básicamente Keybrons Starly Vale Vamos a hacerlo Así ¿Dónde está? Por tiempo al revés ¿Vale? Que son este 93 Que es el mejor Que tengo hasta el momento Ya os digo Que no he podido Capturar uno mejor El mejor que me ha salido Es 91 Y llevo mucho Capturando O sea llevo muchísimo Rato Pero nada Y voy a evolucionar También por supuesto El oscuro ¿Vale? Vamos a evolucionar También el oscuro Y así pues vamos a hacer Estas tres evoluciones En este vídeo A no ser que salga uno mejor Entonces ya pues Lo petamos con el mejor Pero ya os digo Ahora este Starly oscuro También lo quiero evolucionar Para tener un Star Raptor Oscuro Con ese ataque Legacy De momento nos quedamos En esta evolución Porque vamos con La investigación Que seguramente nos pedirá Hacer otra evolución Que guapo está en oscuro Quebrons Ahí está Ahí está Vale Le vuelvo a dar así Y lo que os decía De el macho y la hembra Fijaros Este es hembra 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 Macho Fijaros la cabeza ¿Vale? Es menos calva La hembra es menos calva Para así decirlo Bueno Dejadme Son mis chorradas Vale Vamos a recoger esto Por supuesto Y aquí tenemos Pim Pim Y este Que va a ser Un Staravia Perfecto A ver si es bueno Que dieron Si es bueno Me convendría también Realizar la evolución Luego ¿Vale? Además solo he conseguido Uno bueno para Ultra No he conseguido para Pero bueno Ya visteis en el vídeo Que tampoco es que sea Muy importante El tema de Super, Ultra y demás Porque no No es que sean muy buenos Para estas ligas Pero bueno Ahí está De momento Staravia capturado Nada No es que sea El mejor del mundo Y vamos aquí Que nos va a salir Inciencito Y otro Pokémon Que será un Star Le digo yo Ahí está Con posibilidad de Shiny El 308 Es el 100% El mejor que me ha salido De investigación Ha sido 300 ¿Vale? Que es 91 O sea Así os lo digo No estoy teniendo suerte En este Community Day No sé si es porque Me he quejado De que es un Pokémon malo Pues me ha dicho Toma Ahora no te doy Ni Shiny Ni bueno O te voy a hacer sufrir Pues eso Me está haciendo sufrir Starry Así que nada Aquí está capturado este Tampoco es muy bueno Porque desde aquí El 308 Pues calcula ¿Vale? Y vamos a hablar aquí Con el individuo Ahí estamos Y Echo de menos a Willow Nos dice acierta Tres grandes lanzamientos De bola curva Fácil Hace evolución a nuestra Arabia Y transfiere 10 Pokémon Pues venga el Leo Ojo que Ibrón Es el segundo Menos mal Menos mal Aquí está Segundo Starry En esta ocasión Es Macho Así que tenemos Uno Me parece que es macho Porque es más calvo Así que tendremos Uno de cada Perfecto Ahí está Tengo un macho Tengo una hembra Ahí está Este es macho Perfecto Vale Perfecto Qué malo es Por favor Ojo Que Ibrón Aquí está Ahí con piña Y apuesta El tercero Otro macho Que Ibrón Otro macho A ver si es medianamente Más bueno Uno Dos Y tres Dos machos Y una hembra Están peleando ahí Están peleando ahí A ver quién gana Y ojalá Ojalá sea más bueno Que los demás Joder Madre de Dios Atención Cuarto Shiny Por su cabeza Diría que es hembra Diría Que hacemos un 2 a 2 Ahora Sería genial Dos Tres Para la saca Sí Hembra Perfecto Dos Dos Uy No está mal este Este es de los mejorcitos Que hemos capturado Venga Venga Que Ibrones Aquí está Otro Shiny Este es macho De nuevo Así que Nos faltaría Un hembra Para pasarnos El community De ella Para hacer Uno de cada Y listos Así que Que Ibrones Aquí estamos Starry Macho ¡Oh! 93 Pues este va a ser Este va a ser El que capturemos O sea El que hagamos Que Ibrones Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Vario color Vale Y vamos a Estos son los 5 Vale Tenemos hembra Macho Hembra Macho O sea Perdón Buena lío Me he hecho Que Ibrones A ver Aquí tenemos El lujo que intercambió El otro día Vale Aquí tenemos Hembra Macho Hembra Hembra Y macho O sea Nos falta un macho Tengo las 3 hembras Vale Pues vamos a revolucionar Al macho ¿Sí? Aquí lo vais a ver Porque este encima Es 93 ¿Vale? O sea Guapísimo Tornado Y Bueno Bueno Fijaros Tornado Y Este pelazo En Se nota también Por el círculo La parte esa blanca Que se ve ¿Vale? Es la que podéis ver La diferencia entre macho Y hembra ¿Vale? Para que lo veáis Ya Pues ya que hemos hecho Esta Esta hembra Pues vamos a evolucionarla Sí Y así veis Uno de cada ¿Vale? Ahora solo me queda Capturar un macho Y dejar dos Están Habías hecho ¿Vale? Para tener uno de cada Y ya está Vale Fijaros que el macho Tiene como Como más espacio en blanco ¿Lo veis? Debajo de la cresta Pues ahí está Esa es la diferencia Así que Bien Maravilloso Vale Pues ya solo me queda Transferir 10 Pokémon Voy a valorar un poco Y los transfiero Quebronsitos Ya he transferido ahí 10 Pokémon Ahí estamos Le damos mambo Perfecto La tercera De cuatro fases Completadas Y ahora ya Me queda esto de aquí Esto Aquí tendremos un Starry Supongo Que puede ser bueno Pero no lo es Y 3000 de polvo Tres caramelitos Y el Starraptor Con el vuelo Ahí lo tenemos Fijaros la diferencia Entre el Shiny Y el no Shiny Con la cresta esa En roja O en azul La verdad que están guapos Ambos dos Vamos a valorarlo Estaría bien que fuera Bueno 4XL Ojo la broma Bueno 89 No voy a guardar Porque tiene el tornado este El vuelo digo Tornado Así que Genial Pues ya Investigación realizada Nos queda No da medalla Pero la tenemos Ahí abajo Notas de campo Starry Keybrons Otro más Y creo que este es Shiny O sea que es Shiny Creo que este es macho Así que Creo que vamos a tener Uno de cada Y ya nos hemos pasado El Community Day Polín que mal se ve Keybrons Me voy a meter aquí dentro Que hay sombra Lo que pasa que se nos va a escuchar Un poco raro Pero bueno Aquí está macho Macho Menuda pedrada Keybrons Menuda pedrada Bueno Keybrons Keybroncito ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien A ver de momento yo 6 Shinies Keybroncito 7 7 O sea me gana de uno Y eso ha empezado fatal Pero bueno Nos vamos ya A casa A A subir el vídeo este Básicamente A pasárselo a Dieguito Para que nos lo edite Y lo suba rápidamente Mientras nosotros vamos a jugar Un rato más Keybroncito Que sí Además tenemos una comida O sea hay que ir Hoy hay que ir con pulsera Rollo del escaqueo Keybroncito Cuando Porque tenemos comida Y hay que hacer ver Que estamos ahí Atentos y tal Pero bueno No pasa nada Keybrons ¿Qué hay que hacer? Keybroncito Deja ya el Pokémon Que está enganchado Like al vídeo Se agradece muchísimo Comentad Como os ha ido a vosotros Suscripción y campanita Para que estén informados De todo lo de Pokémon De manera oficial española Este es vuestro canal Y mucha Pero con mucha suerte En vuestras Capturas Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!